En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, Amén. Ven Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, donen tus dones espléndido, luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas, y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz y enriquecenos. Mira el vacío del hombre, si tú le faltas por dentro, mira el poder del pecado, cuando no envías tu aliento. Riega la tierra de sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo, doma el espíritu indómito, guía al que tú eres el sendero, reparte tus siete dones, según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito, salva al que busca salvarse, y danos tu gozo eterno. Amén. Qué alegría saludarte. ¿Cómo estás? Te habla Jonathan Funes, y estamos en La Palabra que da vida, este proyecto en el cual leemos los textos de cada uno de nuestros días, en el que la iglesia nos regala la oportunidad de leer la Palabra de Dios. Así que si ya te fuiste para la misa, pues bueno, leamos juntos los textos, y si no, pues todavía con mayor razón. Hoy es tercer domingo del tiempo ordinario, así que te invito a que juntos podamos meditar los textos y leerlos en este día. Primera lectura del profeta Jonás, capítulo 3, versículos del 1 al 5 y 10. Jonás 3, 1 al 5 y 10. En aquellos días, el Señor volvió a hablar a Jonás y le dijo, Levántate. Y vete a Nínive, la gran capital, para anunciar ahí el mensaje que te voy a indicar. Se levantó Jonás y se fue a Nínive, como le había mandado el Señor. Nínive era una ciudad enorme. Hacía falta tres días para recorrerla. Jonás caminó por la ciudad durante un día, pregonando, dentro de cuarenta días, Nínive será destruida. Los ninivitas creyeron en Dios. Ordenaron un ayuno y se vistieron de sayal grandes y pequeños. Cuando Dios vio sus obras y cómo se convertían de su mala vida, cambió de parecer y no les mandó el castigo que habían determinado imponerles. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Salmo 24. Salmo responsorial. Salmo 24. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Guíanos con la verdad de su doctrina. Tú eres nuestro Dios y Salvador. Y tenemos en ti nuestra esperanza. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Acuérdate, Señor, que son eternos tu amor y tu ternura. Según ese amor y esa ternura, acuérdate de nosotros. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Porque el Señor es recto y bondadoso. Indica a los pecadores el sendero. Guía por la senda recta a los humildes y descubre a los pobres sus caminos. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Segunda lectura. De la primera carta al apóstol San Pablo a los Corintios. Capítulo 7, versículos del 29 al 31. Primera de Corintios 7, 29 al 31. Hermanos, les quiero decir una cosa. La vida es corta. Por tanto, conviene que los casados vivan como si no lo estuvieran. Los que sufren, como si no sufrieran. Los que están alegres, como si no se alegraran. Los que compran, como si no compraran. Los que disfrutan del mundo, como si no disfrutaran de él. Porque este mundo que vemos es pasajero. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El reino de Dios ya está cerca, dice el Señor. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Capítulo 1, versículos del 14 al 20. Marcos 1, 14 al 20. Después de que arrestaron a Juan el Bautista, Jesús se fue a Galilea para predicar el Evangelio de Dios y decía, se ha cumplido el tiempo y el reino de Dios ya está cerca. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Caminaba Jesús por la orilla del lago de Galilea cuando vio a Simón y a su hermano Andrés echando las redes en el lago, pues eran pescadores. Jesús les dijo, Sígueme y haré de ustedes pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y los siguieron. Un poco más adelante vio a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que estaban en una barca remendando sus redes. Los llamó y ellos dejando en la barca a su padre con los trabajadores, se fueron con Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, les deseo un muy, diría yo, precioso fin de semana que estamos cerrando de la mano del domingo, que es el día del Señor, el primer día de la semana. Un día muy familiar, un día para que estemos juntos con la familia y disfrutemos de un momento muy, muy, muy particular. Quiero invitarles a todos una vez más, de verdad, no dejemos a un lado los proyectos que estamos dejando, llevando. Primero la mochila escolar. Insistiré, insistiré y lo siento, pero seguiré insistiendo. Esto es una misión que no voy a dejar de colocar el dedo sobre el renglón. Son nuestros niños. Y la palabra lo dice claro. Lo que hicieron por el más pequeño de mis hermanos lo hicieron por mí. Lo hicieron conmigo. Así que estamos en este proyecto impulsado por el apoyo a los procesos educativos, que es un proyecto de profesar de la mano de la comunidad. Para Dios, nada es imposible. La mochila escolar cuesta mil empiras, aproximadamente 40 dólares. Con esto estamos garantizando los útiles escolares y el apoyo para un niño durante un año completo. O imagínense, nada, nada. Así que yo creo que lo podemos hacer. Me encanta. Muchos de ustedes me han escrito y me han dicho, mire, padre, nos pusimos de acuerdo entre los amigos, entre la familia y vamos a dar una mochila. O vamos a dar dos. O nos pusimos de acuerdo y aquí mandamos lo que logramos conseguir. Miren, de grano en grano ya les digo. Vamos a llenar el buche de la gallina. O sea, entre todos vamos a hacer un mar inmenso, porque cada quien va a poner un poquito de sí. Así que ya lo saben. Cualquier información conmigo a través de mi número personal, estoy contestando y voy saliendo. ¿Verdad? 3146-3686. Recuerden mi número. Hay que colocarle el signo de suma, el 5, el 0 y el 4, que es el código de país de Honduras, para que te pueda grabar el teléfono y poder escribirme a través del WhatsApp. Así que a todos se los ruego de corazón. Ya lo saben. Estamos de la mano de este proyecto y no lo podemos soltar. Tenemos una nueva propuesta también de la mano de un grupo de amigas, de hermanas, a las que yo he tenido la gracia de poder predicarles. Son varios grupos de oración comandados por una muy querida amiga, Ana Melisa Paz. Hoy queremos hacer una experiencia de retiro. Junto con su hermana Sonia Paz, influencer en las redes sociales. El proyecto que ella lleva se llama Viviendo por Fe, una página en Instagram preciosísima. Y con su servidor, queremos organizar el primer retiro para mujeres. El primer retiro para mujeres. Un nuevo comienzo con Dios. Así se llama. Un nuevo comienzo con Dios. Seis conferencias, el almuerzo, momentos para compartir café, un momento de alabanza, de adoración. Estamos preparando una, yo diría un menú exquisito. No se lo pueden perder. Así que mujeres, guerreras, en el nombre de Dios, comenzar el año con un retiro, con una jornada intensa de meditación desde las ocho de la mañana, hora de Honduras, hasta las cinco de la tarde. Puedes asistir de forma presencial, que es lo mejor, o también de forma virtual. La presencialidad será en Tegucigalpa, en mi ciudad capital, en la zona del Atillo. Así que, por favor, cualquier información a mi mismo número de teléfono. Te comparto el formulario para que te inscribas y luego, pues, también nos colabores con la ofrenda. Con esto, igual, vamos a cubrir los gastos del evento y, pues, algunas cosas que estamos teniendo iniciativas para la evangelización. Así que a todas, mujeres de Dios, las veo el próximo sábado en el primer retiro de mujeres. Un nuevo comienzo con Dios. De igual manera, recuerdo también mis peregrinaciones para el próximo año. Pregunta, nos vamos a los santuarios marianos, que es la más grande que estamos ahorita promocionando. Luego, si Dios quiere, Tierra Santa, Egipto y Dubái y Italia Romántica. Así que, bueno, ahí les dejo todo ese menú. Pedimos al Dios de la vida que nos bendiga en todo momento, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Óyeme, la jornada de ayer, gestionando nuestras emociones, estuvo maravillosa. No te puedes perder la próxima conferencia, 17 de febrero. ¿Existen todavía los amigos? ¿Realmente se puede decir que el amor vence? Pues meditémoslo juntos en esta próxima conferencia, que vamos a meditar desde la palabra de Dios, sobre la amistad y el amor, cómo discernir cuando realmente una persona es amiga, cómo ser un mejor amigo. Y también tantas otras ideas que vamos a compartir respecto a esta temática. Pedimos al Dios de la vida siempre que nos fortalezca, siempre que agarrarse la mano de Dios. Recuérdenlo, que para Dios, nada es imposible. Con todo mi cariño y unido siempre en la oración, te habla, te saluda y te bendice. Tu padre, amigo y hermano, Jonathan Funes. Gracias.